¡Oh, Dios! Bueno, miren, como pueden ver, aquí ya empieza a cambiar el paisaje. El paisaje ya es totalmente distinto. Lo que les mostramos anteriormente, no había rinos ni árboles. Estamos entrando al bosque del norte. Nos entraron a la zona moscosa. Este es el bosque del norte y luego de aquí, más hacia arriba, ya es el círculo ártico, donde ya no hay ningún árbol de este tipo. Ya nada más esclanices y glaciares. Venimos de Winnipeg, vamos a Kenora. Ya como a media hora llegamos y luego de ahí vamos a Thunder Bay. ¡Tunder Bay! ¡Tunder Bay es nuestra próxima parada! Nos vamos a quedar a pasearnos un rato, ¿no? A ver qué onda por allá. Luego de ahí nos vamos a Salt Lake Marie, Salto de María. No sé por qué se llama así, Salto de María en francés. Ahí voy a ver si, por casualidad, me acuerdo donde llegué anteriormente a la casa de una amiga. que nos dieron chance de quedarnos todos. Si la encuentro, ¿qué va? Si no, si también hay otra vez donde no sé si es. Pues mira que ya empieza. Pinches pinos y la chingada. ¡México! ¡Ve, ve, ve, ve esto! ¡Ve, ve, ve esto! ¡México! ¡Cruzando Canadá! ¡Choco! ¡Eche bandera ya! Bueno, 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 para que sientan acá un poco lo que es conducir. Sí, estamos cruzando Canadá por todos ustedes, amigos mexicanos y mexicanas. Mexicanas especialmente. Este es un viaje especialmente por ustedes, mujeres de México, dedicado para las mujeres de México. Todo corazón para ustedes, ¿eh? Nada más. Para mis amigos también, pero no tanto, la verdad. Y ellos viajan también, y ustedes también, pero no sé. Ustedes deben de cruzar esto. Sí. Pinos y pinos y pinos, poca gente, 36 millones de habitantes, que es lo que hay en todo Canadá. Vean, pinche carretera sola. Sola. Completamente sola. No, que otro pueblo ahí en la pasada, pero no mucho. Bueno, es como México. Hemos transcurrido aproximadamente 1,600 kilómetros y hemos tenido, hemos pasado por dos pueblos, dos ciudades, Reyaina, Winnipeg, las grandes, ¿no? Una de 700 mil habitantes, la otra alrededor de, no sé, un millón. No, la otra menos, vean, ya hay unos 400 mil menos, muy pocos. Y realmente no es como ya, ¿no? Conducimos una hora en México y ya llegamos a otro pueblo, ciudad, etc., ¿no? Donde hay población, hay una cultura, hay una comida específica, típica de la ciudad, hasta un acento. Y aquí, pues también se da, ¿no? La comida, les diré, es casi lo mismo. La comida es lo mismo en todos los lugares. Puro microwave. Y ya, ¿no? Y hamburguesas. Y pues de la gente, pues sí. Realmente sí es distinto, ¿eh? Un poco la gente. Sí, la gente sí. Por ejemplo, realmente en Calgary no se siente mucho el sabor de cómo es la ciudad. Sí se siente, pero es diferente acá. Es muy industrial, es mucho crecimiento. En las ciudades que hemos pasado, tienes la sensación de conocer un poco más la esencia del lugar, solamente viendo el pueblo. Aparte, como todo está un poco más concentrado, la gente, las cosas, las casas, este, pues todo lo que se necesita para vivir en una ciudad, todo está un poco más concentrado, entonces ves un poco más afluencia de gente. Te das más cuenta de todas las cosas, por lo tanto percibes más la esencia del lugar. Se siente como más unido a la sociedad. Lo que pasa es que Calgary está creciendo descontroladamente, no descontroladamente, está creciendo controladamente. Muy controladamente. Pero es un crecimiento enorme y la gente está en eso, ¿no? Está demasiado organizado. Está en el desarrollo, en el desarrollo. Es una ciudad, Calgary, que yo creo que dentro de 15 años va a estar al nivel de Toronto y va a ser una potencia en Canadá porque es el petróleo, ¿no? Es el boom económico ahí. Y estas otras ciudades que hemos pasado, pues la economía es un poco más tranquila, ¿no? No hay tanto desarrollo, entonces la gente va más enfocada a vivir su vida, ¿no? Digamos, no tanto haciendo negocios, etcétera, ¿no? Yo sé que Calgary es la segunda importancia allá en todo Canadá en cuanto a la economía, en cuanto a desarrollo. Venimos de Calgary y nosotros ya vamos a Toronto ahorita. Vamos allá con nuestras amigas de Toronto. Y pues esperamos pasar un mes, dos meses, dependiendo yo. La verdad, no sé, tengo un plan de irme a Europa y les mando unos videos de por allá, si sí lo hago. Pero hasta estar en Toronto, lo que pasa es que vamos por pasos, ¿no? Primero a este lugar y ya de este lugar se planea lo que sigue y así y así. Hasta que ya termine en México sentadote en una oficina como la mayoría que está viendo este video. Sentadote, chadote acá, ¿no? Acá esperando el fin de semana para irme de pedote. Pero la verdad, yo estoy haciendo todo lo demás también. La verdad, sigo trabajando, sigo estudiando y sigo viajando. Nada más aprovecho. Además. Que voy llegando, ¿no? Ya, no sé, espero para abril del 2008. Probablemente ya esté en México, en el especial Aguascalientes probablemente. Sentadote en una oficina o atendiendo mi negocio o lo que sea, ¿no? Pero pues ahorita que siga, ¿no? Que siga. Anímense, anímense a viajar. Sí, el viaje aquí con esto van a ver un poco. La verdad, en México la tenemos bien chingona. Aquí hemos transcurrido 1.500 kilómetros y sí está bonito. Pero pues así que digas, imagínense México, 1.500 kilómetros. Ya pasaste una variedad de paisajes, ya pasaste una variedad de ecosistemas, pueblos, todo. Y barato, ¿no? Imagínate bajar lo que viene siendo desde, por ejemplo, Mazatlán. Te vas Mazatlán, te vas Nayarit, te vas Puerto Vallarta, te vas Bahía Chabela, te vas Maroatas, Ayuguita. Todo ese rumbo, ¿no? Colima, Guerrero, no sé, Chiapas. Y ya, te diste la vuelta. Lo mismo que estamos haciendo, pero aquí es un poco más así, más relax. Digo, también es el invierno, ¿no? Pero bueno, no sé, aprovecho en México, ¿no? No sé, yo recuerdo levantarme un domingo a las, no sé, 7 de la mañana, un domingo la última hasta el fin. Y decidí irme a la playa, ¿no? Porque estaba aburrido, ¿no? Dije, ¿qué? Aquí un domingo viendo la pinche televisión que juega. Entonces yo me levanto y a las 2 de la tarde aproximadamente, 6 horas después, estaba comiendo muy cómodamente unos camaroncitos con una corona en la playa, ¿no? Así, con una de mis amigas, muy a gusto. Y les digo, o sea, no hay razón por la cual no viajar, ¿no? O sea, así es. Así de fácil es. Nada más. Nada más. Áganlo, anímense. Digo, no soy la Secretaría de Turismo, pero áganlo, en serio. Fácil, barato, bonito y te desestresa. Todos aquellos problemas que tengas en tu trabajo o lo que sea en tu vida, los vas a ver ahí, los vas a arreglar. Porque en tu momento de recreación es donde tu mente está clara, fuera de estrés, y es donde piensas realmente, es donde todo se soluciona siempre. Exactamente, es donde empiezas a pensar. A pensar, importante, porque te sales de la sociedad, de influencias. Entre más grande sea el problema, más vete de viaje, más vete, más diviértete, lo que sea, porque te vas a aislar de eso y vas a pensar lo que sea. Más irresponsable hazte, como pudieran decir allá. Así es. Así es, es salirte un poco de todo. No se preocupe, motívese. La preocupación solo preocupa. La motivación te ayuda a resolver los problemas. Así es, así es. Así es este camino con un poco de hielo. Un poco de hielo, les compartimos que hace un día. Les compartimos que si no tuviéramos llantas nuevas, nos estaríamos patinando sobre esta carretera como hace un día. Hace un día y medio nos agarró una tormenta de nieve y de repente no pude ir a más de 60 kilómetros por hora porque se me iba la camioneta así, de coleado, ¿no? Para salir bien loco, ¿no? Y me tuve que parar en un pueblo, en un hotelucho, pero de este, este de pueblo fantasma, ¿no? Que llegué y se atendió una freak, gritona. Ajá, un redneck. Ajá, ¿les explico qué es un redneck? Nos atendió una señora que medía un metro veinte, media freak, gritona. Y llegó y... ¿De dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Los rednecks, algunos de los pueblos, se hagan de cuenta que aquí los pueblos todos se conocen. Llegas y todos se te quedan viendo acá, como si no manches, como si no sé, ¿qué trajeras en la cara? Forastero. Ajá, eres el forastero, como las películas esas del viejo este que ven en la tele, acá de los setenta, sesentas, hagan de cuenta que existe toda esa gente freak que dice, no, son artistas, están actuando. No, existen, son reales ellos. Y llegas a ese lugar, ¿no? Tenía, por ejemplo, un barecito también, y te atienden, ¿no? Para empezar, ni estaba ahí la recepcionista, estaba en el bar, ¿no? Estaba pisteando. Estaba pisteando. Estaba pisteando y llegas y llegas y los rednecks. Y para eso todos se quedan callados, todos los están ahí pisteando y se te quedan viendo, ¿no? Todos pinches güerotes acá, como rencheros, cuello rojos, todos rojotes, ¿no? De tanta nieve y tanto sol, ¿no? Y ya después llega y acá toda mal encarada, ¿no? Redneck, ¿por qué? Porque hay dos tipos de redneck. Los que son acá buena onda, ¿no? Bueno, todos son así, realmente. Hace cuenta que la primera impresión de los rednecks en los pueblos pequeños o es amable o es acá que odian todo. Hay dos tipos de rednecks, los amables y los que odian todo. Los que odian todo acá de... Odian todo lo que no les gusta. Todo lo que no les gusta lo odian. No pueden decir, esto no me gusta y esto sí me gusta. No, esto lo odio y esto sí se me hace padre. Pero bueno, eso es al principio. Ya después acá son amables, ¿no? Porque también tú eres amable, ¿no? No te importa. Obviamente, pues no porque se portan así, tú tienes que ser igual. No tienes por qué sentir tu sentido ni nada. No, digo, tú estás... Tú eres solo parte...